Tuviste que arruinar toda la diversión y filtrarlo todo, solo para tener todas las visitas para ti. Arruinaste nuestra diversión. Creo que es apropiado arruinar la tuya. Soy un chiste para ti. Arruinaste nuestra diversión. Y yo creo que es un chiste para ti. Y yo creo que es un chiste para ti. Y yo creo que es un chiste para ti. Y yo creo que es un chiste para ti. Y yo creo que es un chiste para ti. Ellos me lo quitaron todo. Mi voz, mi libertad, mi legado. Y ellos me reemplazaron con un enano azul. Y yo creo que es un chiste para ti. Y yo creo que es un chiste para ti. No. Esto no se supone que debería pasar. Esto nunca debió pasar. Tú, ¿por qué lo hiciste? Tú, tramposo. 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 Hace frío. ¿Por qué hace tanto frío? Te. Tus. Te y永返SAL. ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Pero qué! ¡Ay, qué rico!